Solo daños materiales deja la volcadura de la caja de un tráiler en la salida a San Juan, frente a Telmex. El accidente se registró el pasado jueves por la tarde sobre la carretera Salida a San Juan, a la altura de la Colonia Huertos de San Pedro. En el lugar se hicieron presentes policías de vialidad municipal para conocer del suceso, al igual que policías municipales, quienes al paso se percataron del accidente. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo la caja y el doli que se desprendieron al dar la vuelta. Grúas en turno de Grupo Gruma se hicieron presentes en el lugar para reubicar la caja del tráiler. Sin embargo, esa se encontraba cargada y sellada, por lo que tuvieron que apoyarse de una grúa de alto tonelaje de Grúas Hernández para reubicarla. La carretera se mantuvo cerrada por algunas horas mientras se realizaban las maniobras de reubicación de la caja, por lo que elementos de vialidad abanderaron el área. Al cabo de unas horas, la caja fue reubicada y se reabrió la circulación. El asunto fue analizado por elementos de vialidad y el remolque fue trasladado a las oficinas de vialidad para verificar los daños ocasionados.